Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy les voy a enseñar a utilizar nuestra resina Esmaltex de Coniex. Los materiales que necesitamos para utilizar nuestra resina Esmaltex de Coniex es una gramera. En este caso yo voy a utilizar esta grande. Si ustedes en casa tienen una pequeña, la pueden utilizar. La idea es que sí o sí usemos gramera. Necesitamos copitas, así, lisas. Necesitamos palitos de madera, catalizador Tixomet, Esmaltex, en este caso voy a utilizar azul cobalto y rojo escarlata y catalizador N. Voy a utilizar dos catalizadores, Tixomet y catalizador N. Voy a utilizar estos tres herrajes que vamos a trabajar nuestra resina en ellos. Bueno, vamos a utilizar nuestro color azul ultramar y vamos a poner tres gramos de este color. Y de catalizador N vamos a utilizar 1.5 gramos. Bueno, ya tenemos los tres gramos del color, ahora voy a poner 1.5 gramos de catalizador. Ahora debemos mezclar lentamente y para ello nos ayudamos con un paliquito. Nos vamos mezclando lentamente. Y una vez tenemos mezclado nuestro catalizador N con nuestro color a elección, vamos a rellenar nuestro herraje. Este catalizador N con color podemos usarlo en un rango de 30 minutos. Entonces en 30 minutos ustedes pueden utilizar el catalizador N con el color. Esta mezcla que ya tenemos la pueden utilizar en 30 minutos. El tiempo de secado es de 8 horas. Ustedes van a dejar el herraje 8 horas secado. Y este es un esmaltado, un tipo de esmaltado para piezas planas. Acá ya tengo mi herraje con nuestro catalizador N y nuestro color. Entonces, paso siguiente, dejarlo secar 8 horas. Vamos a utilizar nuestro catalizador Tixomet con nuestro rojo escarlata. Bueno, aquí ya he puesto 3 gramos de color. Y ahora voy a poner el catalizador Tixomet y de él voy a poner 1.2 gramos. Recuerden que es súper, súper importante la gramera. La gramera sí debemos usarla. Bueno, ahora debemos mezclar muy bien el catalizador Tixomet con el color. Entonces vamos mezclando. La idea es que sea muy suave para que no se nos hagan burbujas. Una vez hemos terminado de mezclar, vamos a rellenar nuestro herraje. Yo acá puse unos con el catalizador N, que es más plano. Y ahora vamos a poner el Tixomet. Entonces pongo acá. Este catalizador es curvo. Las piezas a las que yo le pongo este catalizador quedan curvas. Si ven la diferencia, este es curvo y este es para superficies planas. No olviden usar la gramera al momento de medir el catalizador a elección con el color. Miren cómo va quedando. Este catalizador se puede usar en superficies planas que queramos darle volumen. Miren cómo va quedando. Bueno, acá ya hemos terminado la cruz. Y le hemos puesto el plano y el curvo. O sea, el N y el Tixomet. Y a nuestro dijecito pequeño también. Y acá está la cruz a la que le pusimos plano y un puntito rojo. Recuerden que es súper importante utilizar siempre la gramera. Espero les haya gustado mucho este video tutorial. No olviden que ya pueden conseguir nuestro kit de Smartex de Cony X. Y les va a llegar una cajita con los colores surtidos y el catalizador N y Tixomet. Adicionar una vía de cómo utilizarlo. Nos vemos en un próximo video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita.